¿Cómo gestionar una comunidad de más de 100 personas? Como comprenderéis también es una labor muy importante porque ya os comenté yo que en las revoluciones industriales la especialización de todos los perfiles era fundamental para garantizar el éxito de esa industrialización y hoy pues la verdad es que la foto tampoco es que haya cambiado mucho. Así es que no me retraso más y ¡hala! Dale, compañero. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, pues bueno. En sustitución de nuestro partner, en este caso vamos a dar una charla desde AteSistemas. En este caso la charla, como decía mi compañero Íñigo, va muy orientada a cómo cambiar el modelo que actualmente podemos tener en nuestras comunidades, en nuestras áreas, en nuestras direcciones, en nuestra parte más del liderazgo. Cómo podemos cambiar ese nivel de madurez que realizamos dentro de ellas, pero orientándolo mucho al liderazgo de las personas, que para mí es una de las partes más fundamentales. Os enseño, si queréis, la presentación inicial que siempre pongo un poco de romper el hielo, ¿vale? En este caso, donde me presento rápidamente, ¿no? Oficialmente soy el responsable de la comunidad de DevOps, de AteSistemas. Como hobbies, que siempre suelo poner estas cosas, me gusta mucho el deporte, tanto aeróbico como no aeróbico. Chascarrillo, me gusta el número 14 muchísimo, por lo que sea, ¿vale? Me gusta mucho el número 14. Me gustan las bebidas carbonatadas, que no tengan azúcar. No puedo nombrarla porque el sponsor no nos paga, entonces no la voy a nombrar. Y, por último, me gusta mucho el manga y el anime, ¿no? Cosa que seguramente a los informáticos os pasarán muchos de vosotros, ¿no? Más allá de todo eso, ¿qué queremos buscar aquí, no? Normalmente trabajamos con vosotros de una manera muy cercana en ver vuestro nivel de madurez, donde estáis en vuestra parte más, desde la parte más metodológica de procesos, de herramientas, ¿no? Entonces, lo que queremos dar, esta visión es hacia adentro, ¿no? Cómo lo vemos nosotros, cómo trabajamos nosotros desde la comunidad y cómo hemos podido evolucionar esta comunidad para poder escalar o ser elásticos en dar apoyo o dar respuesta a todas las soluciones que cada cliente o cada particularidad de este acto tecnológico vais a tener, ¿no? Entonces, en este caso, la charla que vamos a llevar se llama Liderazgo y Debos desde dentro, ¿no? Para entenderlo así, ¿no? Arrancando en esta parte, lo primero que tenemos que ver es un poco cómo queremos enfocar la charla, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi idea es de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? De dónde venimos, para que os hagáis una idea, yo me incorporé en AteSistemas en 2021, en enero de 2021, exactamente el día 20, y desde entonces, pues, ha pasado aproximadamente un año y medio, ¿no? Cuando entré en AteSistemas, delegué, bueno, delegó la responsabilidad de Ñigo en mí y tenía una comunidad aproximadamente de 60 personas, con 15 personas un core técnico, un centro experto, donde trabajaban más en multiproyectos y apoyos muy pretemporales, en cosas muy concretas y, además, con la confianza que teníamos detrás de nuestros partners siempre trabajando con ellos en la parte más formativa, ¿no? A partir de ahí, pues, claro, tú tienes una imagen en blanco, ¿no? Dices, esto es de dónde venimos, ¿no? Esta es la idea que tenemos y, a partir de aquí, dónde queremos ir, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de dónde queremos ir, que, por cierto, he estado este año y, la verdad, que muchísimo calor en ese tipo de carretera dentro del Deep Valley, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocurre aquí? ¿Dónde queremos ir? Tienes una imagen en blanco, puedes seguir orgánicamente, el crecimiento va a crecer de las personas, va a haber más gente que se incorpore, pero necesitas escalar, necesitas compartir, delegar, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No es fácil encontrar esas personas, como dice Víctor Cooper muchas veces, ¿no? Que tengan esos conocimientos, esas habilidades, pero que tengan esa actitud que multiplica al resto, ¿no? Entonces, hay que buscar esa manera de intentar empoderar a la gente que tiene esa actitud y esas ganas de crecer, ¿no? O, por lo menos, es la idea que busco yo, ¿no? A partir de ahí, la frase lo dice todo, ¿no? No podemos elegir de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos. Empecemos a trabajar en mejorar esas capacidades que podemos tener, ¿no? Entonces, para terminar aquí y empezar a arrancar, la idea es cuál es el horizonte, ¿no? Dónde queremos llegar, ¿no? Y entonces, yo he preparado aquí una especie de, normalmente suelo hacer unos trípticos, ¿vale? Que se vea todo en una slide en la que podemos presentar, pues, cómo poder llegar a ese punto de partida, ¿no? Ese horizonte de dónde queremos llegar finalmente, ¿no? Dividiéndolo un poco por barreras o problemas que podemos encontrar desde un área de responsabilidad, desde una dirección, desde un manager, desde un jefe de proyecto, englobémoslo cada uno al alcance que tenéis cada uno y sobre ello intentar escalarlo, ¿no? Intentar crecer en esa parte. Yo he sacado cuatro valores importantes, ¿no? Cultura, tecnología, equipo y dirección, ¿no? Y a partir de ahí, pues, como responsable de cada manager, va a pensar qué puntos o qué barreras o qué fricciones puedes encontrar, ¿no? Y yo aquí os pongo ejemplos, si queréis, por la parte superior izquierda, arriba en cultura, visibilidad parcial. Yo cuando te reúnes con la gente en entrevistas, mucha gente, ¿no? No tiene que ser mi caso concreto, puede ser el vuestro, cada uno el vuestro, ¿no? Puedes encontrarte que la gente no tiene una visibilidad clara de dónde queremos ir, ¿no? Al final que se va a juntar seguramente con el liderazgo o el objetivo real que quieras ir, ¿no? Entonces puede haber que esa visibilidad falte. Porque consecuencia de esa visibilidad seguramente está el desalineamiento, ¿no? Los objetivos reales que tiene una persona no son los mismos que puede tener seguramente la compañía. Si no tiene esa visibilidad, pues, puede faltar ese desalineamiento. Y seguramente también le va a acompañar la tercera parte, que es esa falta de compromiso. O sea, al final yo estoy trabajando para algo, pero no tengo claro a dónde quiero ir o cuál es el objetivo final de todo esto. Pues, al final, esa cultura puede ser una barrera importante a nivel de empresa para poder trabajar, ¿no? En la parte inferior izquierda tenéis la parte de tecnología. Muy importante también, cuando entras en un área y encuentras... La primera barrera más importante que puedes encontrar en algún sitio es los egos técnicos. Todos los que venís de la parte más técnica encontráis gente con unos egos brutales. Unos egos que cuesta intentar gestionar, ¿no? Y entonces ahí hay que dar mucha soft skill con ellos, trabajar mucho de la mano, de que entiendan que hay algo más que ser el número uno en la parte tecnológica, sino que te vean como un compañero, que te vean como un líder, ¿no? Es el cambio de paradigma que muchas veces, en muchas organizaciones, pues hay que realizar, ¿no? Porque es difícil de gestionar, ¿no? Como barrera tecnológica también está el no compartir, ¿no? Al final cada uno es muy individual o una manera un poco más ergada y no se comparte el conocimiento en el tecnológico, que me parece un error, ¿no? Para mí toda la información que pueda tener alguien, lo más importante es compartir ese conocimiento. Es lo que te hace sumar a ti al final dentro de un equipo, ¿no? Y por último la indefinición formativa. Hay veces o organizaciones que a lo mejor no tienen claro el modelo formativo que quieren hacer, tanto en soft skills como en hard skills, ¿no? Para mí ambas partes son importantes. Está muy bien la parte técnica, hay que ser muy buen técnico, pero también hay que tener un poco de soft skills, saber con quién estás dirigiéndote, a quién estás hablando, ¿no? Por la parte inferior derecha tendríamos la parte más de equipo, ¿no? Aquí pongo siempre el ejemplo de la desmotivación, ¿no? Te viene un compañero que no tiene la cultura, no tiene la tecnología y plaza 20 vas tú detrás de él y le dices, a ver, venga, tírame un QVCTL y levántame un pod y házmelo. Y como que le cuesta, ¿no? Y dices, joder, pero échale ganas, venga, ponle ahí, ponle menos label, venga, hoy es viernes, pon Black Friday, venga, nos la jugamos, vamos a poner una label divertida. Y el chico también dice, este chico de dónde viene, ¿no? Te mira con cara real diciendo, ¿cómo vienes con esta motivación, no? Y tú lo encuentras, ¿no? Con gente muy desmotivada, ¿no? También nos encontramos que va muy orientado a la parte tecnológica de los hijos técnicos, ese yoísmo, ¿no? Como digo yo, esa sensación de medallas, ¿no? De todo el mundo, que hay gente que la ves en las organizaciones y que te miran de esa manera altiva y dices, joder, sí que eres bueno, ¿no? Pero acércate más a mí, ¿no? No seas siempre tú, comparte a lo mejor la parte que tienes ahí, ¿no? Y otra parte de barreras que te puedes encontrar seguramente, al final son los valores, ¿no? ¿Qué valores queremos transmitir desde nuestras áreas de responsabilidad que podamos tener o como compañeros, ¿no? Ese compromiso, esa afectación de cercanía, de... Pues son valores o barreras que nos vamos a encontrar seguramente en muchas situaciones en nuestros clientes o incluso en nosotros internamente, ¿no? Y luego, por último, en la parte superior derecha nos encontraríamos toda la parte de falta de estrategia. Por ejemplo, en dirección, ¿no? Falta de estrategia. Muchas veces nos pasa que vamos a mil, vamos, que no paramos, que es que no nos da tiempo a pensar y decir, ¿tenemos claro que queremos ir a este foco? ¿No queremos ir? ¿Qué estrategia queremos hacer? A nivel estratégica tecnológica, a nivel de personas, a nivel de talento. Hay muchas estrategias que muchas veces, el día a día es voraz, yo lo digo muchas veces, sí, no te da la vida para pensar ciertas cosas. Oye, parate un momento, vamos a reflexionar dónde queremos ir, ¿no? Por la parte, luego, después de la estrategia están los objetivos. Oye, está muy bien, voy a plantear una estrategia súper chula, súper vanguardista, pero vamos a definir esos objetivos y vamos a medir esos objetivos. Al final, si lo orientamos a nuestro modelo de DevOps, vamos a definir unos SLOs claros que veamos que tienen mejora, ¿no? Que la gente esté más motivada, más contenta, que al final tengan una capacidad de comprensión del compañero cuando tiene un problema. Al final esos son objetivos y son medibles y los podemos medir, ¿no? Y por último, estaría la parte del liderazgo, ¿no? La parte, a lo mejor, del jefe. Supongo, jefe tradicional, porque si buscáis en Google, vais a encontrar infinidad de ejemplos de diferencia entre el líder tradicional y el... Bueno, el jefe tradicional y el líder, ¿no? Y te ponen ahí las diferencias que pueda haber, ¿no? Pero en el fondo es verdad. En el fondo es verdad que es más interesante tener un líder o alguien a tu lado que te acompaña, que te entiende, que se preocupa por tu parte, que el que está dándote, con la expresión, mamporros todo el día o persiguiéndote porque no haces qué o lo que haces cuál, ¿no? Entonces, estas son barreras que nos podemos encontrar. Yo me he encontrado las mías, vosotros encontraréis otras, pero vais a encontrar estas barreras, ¿no? Entonces, como mitigación de estas barreras, pues yo he propuesto soluciones por cada área, para que veáis ciertas acciones que se pueden realizar y que podéis mejorar cada uno de vosotros en vuestras competencias, ¿no? A la primera, que sería a lo mejor la parte de visibilidad parcial, una visibilidad real. Oye, enseñémosles a dotar a la comunidad o a vuestra área una visión de futuro. Oye, y hacerles partícipes de ellas, porque a lo mejor hay cosas que... Yo me puedo equivocar, pero yo y cualquiera. Y a lo mejor ellos lo ven de otro punto de vista y dicen, oye, pues tiene razón, vamos a cambiar esta parte porque me parece que dando visibilidad ellos mismos te van a aportar cierto valor, ¿no? A la parte, digamos, negativa, que sería la parte, a lo mejor, de desalineamiento, que había en cultura, la de alinear ideas. Para mí esto es espectacular, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de varios compañeros de comunidad, ¿no? Que veían, por ejemplo, cómo montar una especie de... Oye, ¿podríamos montar un clúster de Kubernetes para hacer travel shooting? Y de esta manera, pues vamos a mejorar que todos los compañeros de toda la comunidad empiecen a saber trabajar en cómo hacer un modelo de Kubernetes, ¿no? De dejar de hacer travel shooting, empezar a hacer, oye, un QVC Telelog, incluso un curso básico, que sepan hacer algo, que sepan trabajar, ¿no? Y dices, ostras, de una idea individual generamos un valor colectivo a la gente, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y a partir de ahí tenemos también la última parte que sería de una falta de compromiso que podía existir inicialmente a nivel cultural. Ostras, ya tenemos aquí un engagement. Realmente lo tenemos. Tenemos gente que está enganchada, que se está metiendo dentro de la cultura y empieza a generar la pertenencia a tu entidad, a tu compañía, a tu cliente. Pues son puntos positivos a nivel cultural, ¿no? En la parte más tecnológica, yendo a lo del tríptico de antes, pues tendríamos una parte diferencial, ¿no? Donde hay un ego técnico, hay un empoderamiento, ¿no? Y aquí retomo a Víctor Cooper. Muy importante. Por mucho que la gente tenga conocimientos, por mucho que la gente tenga habilidades, puede tener conocimientos en mil tecnologías. Puede tener 25 años de experiencia. Pero eso no tiene lo más importante, que es la actitud. Eso lo multiplica por cero. Yo giro gente con actitud, con ganas de sumar, que no venga a cubrir a las personas, que no haga sombra a nadie. Eso es muy importante, empoderar a esos perfiles que creemos que son adecuados para esos roles. La segunda parte, que sería la parte del no compartir tu conocimiento, tu tecnología, estaría la responsabilidad colaborativa. Y esto lo hemos visto. Yo puedo ser muy bueno en la parte de interacción continua, porque tradicionalmente me he movido en esa área, y a lo mejor no sé tanto, a lo mejor, de la parte de PAS, de Servicios Gestorados de Kubernetes, el que sea, en el modelo o en el color que queráis, ¿no? Pero hay un compañero que lo hace. Y ese modelo colaborativo, de responsabilidad colaborativa, a día de hoy es súper importante. Dar visibilidad entre nosotros en las diferentes áreas, ¿no? Y por la última parte, a lo mejor, de esta parte sería la indefinición formativa. Muy, muy importante para mí, ¿no? A día de hoy, lo que me pongo aquí, cada equipo, cada área, cada persona, disponga de su propia carrera formativa, más allá de que tengo un rol de soy ingeniero senior, sí, pero para profundizar mis hard skills, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi vía de aprendizaje? Y en mis soft skills, porque también son importantes. ¿De qué me sirve saber que eres un crack en Kubernetes o eres un crack en observabilidad? Si luego, a la hora de la verdad, cuando tienes que presentar algo con un responsable o un stakeholder de alto nivel, no eres capaz de hablar, ¿no? Hay que ayudar a las personas, ¿no? No todo el mundo sabe aprendiendo. Esto lo decimos mucho de nosotros, de mentorizar a la gente, ¿no? Desde abajo. Si no tenemos la oportunidad de que alguien nos ayude, no podemos llegar a convertirnos en lo que queremos ser, ¿no? Pues nosotros intentamos facilitar esa parte de la capacitación, ¿no? Y luego ese modelo de cultura que pongo al final de compartir el conocimiento, apoyar y mentorizar, es esencial, ¿no? Todo el, a día de hoy, todo mi core técnico que tienen las diferentes áreas que tenemos en comunidad, se dedican cierta parte del tiempo a compartir y ayudar y a mentorizar a la gente los servicios. Es súper importante esa parte, ¿no? Yendo a la parte un poco más de equipo, empezaríamos por los valores, ¿no? Yo creo que los valores al final hacen mergen, yo creo, con todas las cosas que vas teniendo dentro del equipo, ¿no? Al final pongo aquí transmitir compañerismo, apoyo, disponibilidad, generar confianza, seguridad. Es importante tener esos valores, que la gente en su menche también los meta y diga, hostia, es que así es como tenemos que funcionar, ¿no? No de otra manera, ¿no? Un poco de tapadillo, y yo esto lo hago por aquí, no. Vayamos juntos, ¿no? En esa parte, ¿no? Frente a la parte del individualismo, el yoísmo que tenemos, unidad. Y aquí siempre pongo un ejemplo, cada vez tengo la menos suerte de poder entrevistar a la gente, ¿no? Cuando vienen a la compañía, ¿no? Pero el todo somos uno. Aquí pongo, donde existe un problema juntos, todo es más fácil. Tenemos un canal de interlocución interno, ¿no? Donde está toda la comunidad. Somos un montón, más de 100 personas, ¿no? Y que sepas que cualquier problema que pueda existir en el chat general, del cliente que sea, tienes más de 100 personas esperando a que alguien ponga un problema. Oye, ¿tengo un problema con esto? Ostras, te da una tranquilidad enorme. Dices, joder, es que es verdad, ¿no? Y yo lo digo en las entrevistas, digo, seguramente no me creéis que esto existe, pero lo estamos trabajando desde dentro, ¿no? O sea, que tienes un problema, a alguien se le ha caído cualquier cosa, oye, no sé montar una Spile, yo hago declarativo, pero es que no sé, desharé libreris. ¿Quién me ha echado la mano? Es que al momento tienes a alguien que es que te monta hasta un arquetipo que ya tenemos montados, ¿no? Es como, what? Es súper interesante esa parte, ¿no? Y por último, la parte de desmotivación. Hablábamos del compañero de antes, imaginaos, es que yo no sé hacer ni esto, o no tienes ganas, estoy desmotivado. Imaginarte el desmotivado, ¿no? Ya no tienes que decirle nada, ya tiene la cultura, ya tiene la tecnología, ya está en equipo, está puestísimo. Ya dice, Tony, te pongo un QBZL, el RAM de un Engines, con el Black Friday, el Black Saturday, el Black Sunday. Es que va motivado, ya tiene ganas de hacer cosas, ya va, ostras, va directo y no tengo que decir nada. Ni yo con las Coca-Colas que puedo beber, ups, enorme Coca-Cola, sería capaz de coger a esa persona, ¿no? De la motivación que tiene, ¿no? Entonces, es muy importante la motivación dentro de los equipos, ¿no? Y por último, la parte de dirección, que creo que es la clave al final de que todo ruede, ¿no? Tú necesitas que un coche tenga ruedas, hablando de la parte de industrialización, tenga ruedas, tenga sus llantas, tenga sus partes correspondientes del coche, pero necesita un motor, ¿no? Y muchas veces, pues el motor, a veces es de gas, a veces es biodiesel, pero hay veces que hay algunos que dices, esto no sé ni lo que lleva dentro, pero cómo funciona, ¿no? Y eso es lo que buscamos, a lo mejor, es la parte más de liderazgo, ¿no? Cómo conseguir esa parte. Entonces, la parte más de estrategia, que faltaba a lo mejor inicialmente de estrategia, pues es que tenemos claro una definición, oye, pues tengo un alcance de estrategia tecnológica, tengo un alcance de roles, quiero tener responsables que cuiden la parte de petición y de talento, pero también a las personas. Quiero responsables por áreas técnicas, y no quiero uno, quiero tres por área para que puedan compartir el conocimiento y que no sea una persona por imposición quien decida, sino que sea en modo colaborativo, ¿no? Y eso lo vas madurando tú y vas viendo a prueba de error muchas veces esa iteración de debos que hacemos continua, que seguramente me equivoco, ¿eh? Yo me equivoco como digo yo, yo me equivoco primero siempre, pero el ratificar es de sabios, ¿no? Y sobre todo con gente que tienes al lado que te va a enseñar seguramente muchas cosas de las que tú no sabes. Los objetivos, que decía yo, y ahí me quedo con la palabra que pongo en negrita de medir. Podemos tener objetivos cortos, medios, largo plazo, quick wins, de estos que se dice a nivel de marketing, ¿no? Victorias pequeñas que tenemos, pero sobre todo que se midan, ¿no? Poder medirlas, al final, se te va a medir por ciertas acciones que tú vas a realizar. Tú puedes tener una estrategia a muerte de hacer cosas, pero se te va a medir por objetivos de felicidad, de engagement, de fidelización, y se puede medir. Y esa es la parte de los objetivos que te van a, al final, a penalizar o dar algo positivo dentro de tu estrategia, ¿no? Y la parte final, que es el liderazgo, ¿no? Esa capacidad, como digo yo, de influir en el resto, de decir, ostras, es que voy contigo a muerte en lo que haga falta. Y es recíproco, no significa que el líder únicamente sea o el responsable o el director o el manager sea la persona que tiene que liderar todo, ahí está la parte de empoderar. Hay gente que lidera muchas partes mejor que el propio director que pueda llevar a esa área, ¿no? Se puede co-liderar muchas cosas. Y eso es importante también tenerlo claro, ¿no? Y aquí pongo una frase que realmente nunca he sabido de quién es, porque me parece súper interesante. El verdadero líder es quien potencia las capacidades de su equipo y hace brillar a su gente. Eso es imprescindible, ¿no? Yo, como digo yo, en mi ámbito, para mí lo más importante son ellos. Cien por cien. Más allá de las expectativas que pueda tener la empresa, que obviamente son importantes, ¿no? Pero para mí, que el número uno o el número 120 de la comunidad tenga un problema, a mí me genera un problema. Y yo quiero estar pendiente de esa parte, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y tirando la parte del liderazgo y ya terminando el desmotivado, que ya está motivado, se ha podido pasar de largo. A lo mejor el motivado te viene y te dice, es que he hecho un Black Sunday, Tony, la hemos liado. ¿Qué esperas de ese líder, no? Pues no te preocupes. Un cafecito, nos remangamos y donde pone la etiqueta del label de Black Sunday y mañana hacemos el Cyber Monday y lo solucionamos, ¿no? Esa persona es la que quiero yo en mi equipo, la que se remanga por mí y se mete a arreglarlo, ¿no? Como parte final es, bueno, ya os he contado más o menos barreras, puntos de mejora, en ejemplo propio, ¿no? ¿Se ha conseguido el objetivo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a nivel interno, yo, haciendo el enfoque de DevOps Insight, nosotros mismos, hemos conseguido en un año y medio, hemos pasado de una comunidad de 60 personas a una comunidad de 120, un centro experto de 15 personas a 30, tenemos unos learning paths formativos que unificamos directamente a nosotros desde el core técnico y que estamos trabajando continuamente en ellos, lo que digo del happiness, el engagement, la parte de fidelización, estamos en unos niveles históricamente, yo creo, de los más altos que pueda haber, lo cual, pues también te dice que la gente tiene entidad, ¿no? de grupo, de equipo, que es también muy importante, ¿no? Tenemos una parte de iniciativas de liderazgo brutales, ¿no? Aquí desde nuestro business partner, nuestros responsables de las técnicas, lanzan iniciativas de, oye, vamos a juntarnos ajenos a todo esto, 5 o 10 minutitos, un cafecito, un coffee break que decimos de las 11 de la mañana y vamos a charlar de cosas, no hablemos de técnicas, que al final acaban hablando muchas veces de cosas técnicas, pero no estaba enfocado inicialmente para eso, ¿no? Hacemos quedado fuera, adentro, tal, al final, generando esa piña vas a conseguir que tu nivel de rotación, tu equipo, esté mucho más contento, ¿no? Y al final es lo que buscas, ¿no? Y por último, os enseño ya, si queréis, pues, cómo al final, bajo nuestro punto de vista, nuestro DevOps Insight, cómo hemos llegado a escalar, ¿no? De 60 personas a 120, con todo lo que conlleva por dentro, porque al final no es sencillo escalar, llegas a una área nueva, no tienes a nadie debajo que te aporte valor y tienes que empezar a generar ese equipo, ¿no? Tienes que esa carretera que veías del Deep Valley que es tan larga y que dices, y a partir de aquí ¿qué genero, no? Pongo una casa, pongo un coche, ¿qué hago, no? Entonces, inicialmente, yo os cuento un poco la idea de cómo lo monté, ¿no? Teníamos un área clara de talento que nos faltaba integrar dentro del equipo, ¿no? Un HRPP, un business partner, alguien que se encargue de gestionar toda la cultura interna de la comunidad y transmitírsela al resto, dinamitar al equipo, por dentro y una parte de gestión, él tiene a su vez su equipo de talento por debajo que trabaja con él mano a mano, ¿no? Y eso es importante, ¿no? La tienes integrada dentro del equipo, están metidos dentro de la cultura, en este caso está David y está también por aquí, ¿vale? En la parte de oportunidades, lo mismo, imaginaos, somos una empresa de 2.000 personas, tenemos clientes a los que dar soluciones de una manera muy ágil, necesitamos a alguien que consolide esos soft skills, esos hard skills y que pueda plantear esa parte de oportunidades, ¿no? En este caso tenemos el responsable, en este caso Eduardo, que también está por aquí para la sala y es que es un trabajo muy difícil, parece fácil lo de bajar abajo pero también subir arriba, es que tiene una cintura de poder dialogar con unos y otros, es que no es sencillo ese rol, ¿no? Y él tiene por debajo encima un equipo internacional para ampliar desarrollo de negocio o preventa técnica en diferentes países, ¿no? Entonces tiene un trabajo que seguimos iterando, como digo yo, esto que os cuento es la foto de ahora, el snapshot congelado para presentarlo, pero seguimos iterando cada día y seguramente donde veis esto aquí ahora el próximo día ha cambiado de otra manera o la ampliamos un poco más, ¿no? Tenemos un área importante también de formación, ¿no? Esa parte me parece interesante, trabajamos junto nuestra marca principal de A3 Sistemas que se llama ADEX, ¿no? Y entonces lo que hablamos con Dex es, oye, vamos a hacer un catálogo formativo, pero lo vamos a hacer nuestro, de nuestra comunidad, ad hoc, de nuestras cosas personalizadas, de las cosas que queremos que pueden generar valor a nuestros clientes y que os lo presentéis sin ningún miedo, seremos nosotros técnicamente los que presentaremos todas estas partes formativas. En este caso, el responsable de la comunidad es David, David está en Red Remota, estará en Valencia, seguramente nos estará viendo, hola David. Y por la parte de la derecha tendríamos toda la parte de área técnica, ¿no? Donde realmente al final está el peso más importante que podemos tener de la comunidad, que al final en sus verticales cada uno va a englobar a un montón de gente dentro de la comunidad, ¿no? El, digamos, la parte más independentista o separada del grupo estaría el bombero, ¿no? Ese bombero 360, ese que está en todos los lados apagando fuego, ¿no? Ese responsable global técnico que decimos, ¿no? Que tiene esa visión 360, que sube, que baja, que se mete en todos los lados, que le da igual, ¿no? Está aquí, hoy se ve a Rael, está por aquí, muchos le conoceréis, ¿no? Entonces, él está ahí en esa visión 360, como dice el, friego. No es que no tenga ego, todo el mundo tenemos ego. El problema, o la suerte que tenemos es que él sabe controlar su ego, ¿sabes cuándo tener que sacar o no sacarlo, ¿no? Que también es importante, todo el mundo podemos tener un ego, pero hay gente que lo controla bien y hay gente que no lo controla bien. En este caso, él lo controla muy bien. Y luego tenemos cuatro áreas o que le hemos dividido así la comunidad para dar alcance a vuestras soluciones, ¿no? Una parte muy de seguridad, que no me voy a extender mucho porque ayer hubo unas formaciones en los partners bastante chulas, pero nos movemos, si fuera capa perimetral, infraestructura, aplicaciones y datos, por resumirla, ¿vale? Aunque fuera, está más desglosada, estaríamos en infraestructura y aplicaciones, ¿no? En cubrir ese SAST, ese SCA, ese DASH, ese IAS, ese RASP, toda esa parte de seguridad dentro del ciclo de IASO que podemos integrar dentro de nuestras aplicaciones, ¿no? Tendríamos el área de FICD, que todos conocéis, desde un GitHub, un GitLab, un Jenkins, hay infinidad, ¿no? Podemos hacer más Groovy, más ficheros de configuración con YAML, lo que sea, ¿no? Esa parte la tengo clara. Una parte de PAST que también decidimos que era importante por la naturaleza que al final que tiene, una parte de PAST de plataforma, para mí engloba gestión de configuración de despliegues, aprovisionamiento de infraestructura y toda la parte, a lo mejor, de la visión 360 de Kubernetes en sus diferentes sabores, como digo yo, ¿no? KS, AKS, GKE, Hardware, tenemos infinidad, ¿vale? Entonces, necesitamos gente válida, multi-PAST, ¿vale? Y luego, un área de observabilidad, cada vez más importante, yendo a modelos pseudo-SRE, donde definimos realmente SLOs o ayudamos a definir SLOs para que la gente a lo mejor que está en ese 24-7 pueda vivir más tranquila, que también es importante, ¿no? Tenemos un alcance ahí, digamos, de infraestructura, APM y logs, ¿vale? Nos movemos ahí, trabajamos conjuntamente con comunidades como puede ser CloudMedia, Google Sistemas, porque al final por sinergia estamos muy cerca, ¿no? De ellos. Y al final, quitando ese Zoom, ¿vale? Por encima estaría nuestro centro experto con las 30 personas como en Tava, muchos de ellos mentorizados ya por ese core técnico para ir haciéndoles crecer desde dentro y ampliando un poquito más el Zoom ya, ya estaría toda la comunidad, ¿no? Si os dais cuenta, a día de hoy, 120 personas, son muchas personas, son muchos debos, como digo yo, y cada uno tiene sus problemáticas, sus individualismos y sus ganas de crecer. Si no fuera por cómo hemos podido escalar todo esto a nivel de áreas tecnológicas, a día de hoy yo seguramente no estaba aquí, a lo mejor estaba enterrado en algún sitio, ¿no? Porque no escalaría suficientemente, ¿no? Y esta es la visión al final del DevOps Insight que quiero transmitir desde aquí. Al final, para mí, esto lo vais a tomar como referencia final y extrapolarlo a vuestro ámbito y a vuestro nivel, ¿no? Desde alguna dirección, desde una parte más de manager, desde una parte de jefe de proyecto o un pequeño jefe de equipo, seguramente podemos hacer este tipo de acciones, ¿no? acciones de mejora basándose en estas u otras, ¿eh? Que podrá haber muchas más, ¿no? Pero bueno, sí quería que siempre nosotros examinamos, digamos, a nuestros clientes a ver cómo estáis y qué podéis hacer, pero esa retroactividad no la hemos enseñado nunca, ¿no? Y me parece importante decir, oye, os vamos a transmitir lo que nosotros hemos tenido que hacer porque nosotros también tenemos que hacerlo continuamente, ¿no? y por mi parte yo creo que nada más. Muchas gracias a todos y que paséis un feliz día, ¿vale? Aplausos 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 Aplausos